... Parece que lo has vuelto a hacer. ¿Me has encontrado? Se acabó. Cierto, pero no has contado con una cosa. Prefiero morir como una leyenda, a vivir como una reclusa. Y corten. Perfecto, señores. Eh, Doramas, dame un play. Al final nunca se plantearon el otro final, ¿no? Vale, sí, es buena. Elena, ¿dónde está el graderín? Eh, al lado del camión de producción. Vale. No vuelvas a interrumpirme delante del equipo. Desestabiliza el ritmo del trabajo y crea confusión, tío. Bueno, perdón. ¿Y? Sí, a Vicente le gustó, pero no el final, porque no tiene sentido. ¿Por qué te cargas al protagonista? Porque es una vuelta de tuerca. Es un final diferente, en el cual vos empoderás al personaje que generalmente se muere. Y eso nos da juego para una secuela. Que la feo fatal muera. Y de la manera que lo hace. Es lo que empodera al personaje. Mucho más que dejarla vivir. Sí, pero pensalo, pensalo. A la gente le encanta que la sorprendan. O no, es un final diferente, más fresco. Aparte, podés hacer una película más o podés hacer una secuela que ayude a ser un referente para el género. Bueno, estás intentando cambiar una historia a la que ni siquiera le has dado una oportunidad. Sí, se la di. Se la di. No. Sí. Estamos a punto de que nos compren esta historia. Vamos a ganar mucho dinero. ¡Mucho! ¿Cómo? ¡Vamos a ganar dinero! Deborando todo. Porque eso es buenísimo. Y es que me comería tres más. Y tú deberías probarlo. No estoy de acuerdo, porque acá hay mucho talento. Y hay muchas cosas por crear y por escribir. Estoy cansada de que todos mis personajes sean personas sin trasfondo. No quiero cambiar la industria. Quiero eso, personajes que tengan trasfondo. Vale, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece genial. Soñar es fantástico. Pero es que ya sabes cómo funcionan las cosas. Mira, te voy a proponer un trato. ¿Tú tienes alguno de esos guíanes tú y yo? Siempre. Coge uno. Te doy un contacto y se lo propones a esta persona. Si tú la convences, yo te prometo que yo seré tu directora. Toma asiento. Bueno, Tony me ha hablado sobre ti. Pero, ¿por qué debería molestarme de escuchar tu propuesta? Que es esta, ¿no? Bueno, porque creo que el cine es el reflejo de la sociedad. Y cómo vamos a cambiar lo primero si no cambiamos lo segundo. ¿No? ¿Y qué te hace pensar que lo que vas a hacer será diferente? Yo sé que va a molestar a la gente corriendo. Yo sé que va a molestar a la gente corriendo. Gracias.